Y gante a tu rúo a un rúo, a tu rúo a la casa fresco. Bueno, yo soy Marta, Marta Alejandre, soy de Aragón. Soy alpinista que por fortuna pude comenzar a ascender picos altos en el 2007, que pude apundir al Blue Peak. En el 2009 ascendí el Daulajiri, que es de 8.167 metros. En el 2008 subí al Gasel 1.1 de 8.068 metros. Y en esta proyección lo que he estado contando es un proyecto que hicimos en el 2010 con dos amigos, en el que subimos todos los 3.000 del Pirineo, lo más comprimidos posible en días. Ahora yo vivo en Jaca, vivo en el Pirineo, trabajo de guía de montaña, trabajo de piste en la estación de esquí. Y bueno, he realizado también otros viajes y otras montañas. Pero bueno, no ascenderá mucho más, eso quizá es lo más relevante que he hecho. Como te he dicho, he acudido a tres, he podido subir solamente a dos en el Broate y me quedé a 7.800 metros. Lo de ser la primera aragonesa, bueno, pues fue una coyuntura, ¿no? Fue un poco una circunstancia que se me presentó. Antes lo estaba intentando otra compañera, Isabel Santolaria, que llegó un momento que comenzó a dedicarse más a su historia profesional, de su empresilla y tal. Y bueno, yo andaba pululando por ahí, por el mundo de la montaña, por Jaca, por el mundo del viaje y conocí a la persona adecuada en el momento adecuado. Y entonces, bueno, pues me echaron un cable o me propusieron más bien la posibilidad de acompañar a Carlos Pauner, que era en ese momento el que se estaba llevando la mayor parte de la financiación en Aragón y tal. Me propusieron acompañarle y ahí comenzó todo. Bueno, pues surgió porque estábamos un poco cansados también de, bueno, tampoco es que hubiéramos salido muchísimas veces fuera, pero que siempre que teníamos dos meses de vacaciones queríamos irnos al Himalaya, a la Madablan, a la Puncagua y al final decidimos que queríamos conocer nuestras montañas, que queríamos conocerlas muy bien, sacar la cabeza por todas sus cimas. Y además era una idea que nos llevaba rondando la cabeza porque al trabajar de guías de montaña y ver que algunas personas su objetivo deportivo a lo largo de su vida era ese, su objetivo montañero, pues nos tocó la vena, nos tocó la vena y como he dicho también en la presentación, somos muy fanáticos de las aristas, nos encanta mucho escalar por aristas y encadenar tres miles. Entonces, bueno, pues si contábamos todo eso, ya teníamos la semilla para que no se nos fuera de la cabeza la obsesión por querer llevarnos a cabo. La experiencia fue genial, la verdad es que comenzamos un 1 de septiembre pudiendo haberlo hecho quizá en verano, más bien que lo normal hubiera sido hacerlo en verano por horas de luz y lo hicimos en septiembre por nuestro trabajo, porque en agosto nosotros tenemos que trabajar, entonces ver pasar el otoño prácticamente solos en el Pirineo, viviendo en el Pirineo durante 52 días, 40 de ellos de actividad, realizar 64.500 metros de desnivel, estar con dos compañeros del alma viviendo cada minuto de cada día, esforzándote, la verdad es que, bueno, yo muchas veces me hacen que compare entre las expediciones a los 8.000 y este proyecto y sinceramente me quedaría con el proyecto de los 3.000. Proyectos siempre hay, ahora de momento me rompí el ligamento cruzado y el ligamento interno de la rodilla, estoy operada de hace cuatro meses, que tampoco es mucho todavía, y no sé, estoy comenzando a otra vez a hacer la vida deportiva de antes, entonces de momento mi proyecto más inmediato es esta primavera quizá estar al 100%, otra vez, estar bien, que la rodilla se haya quedado bien y poderme quitar ese pequeño monstruo de atrás que nunca sabes si llegará a quedarse bien del todo, yo creo que sí, que llegados a este punto ya sí, no me voy a concentrar en eso, si eso se cumple, pues posiblemente a finales de primavera o verano tendremos algo en la cabeza, pero bueno, entonces eso se los vemos.